Una pasajera, de 47 años, empezó a sentirse mal poco después de que la aeronave en la que viajaba partiera de Moscú hacia Estados Unidos, y poco después perdió la conciencia. Había sufrido un derrame cerebral, el personal del avión preguntó si entre los pasajeros había algún médico que pudiera prestarle primeros auxilios. ¿Cuál sería su sorpresa cuando la persona que salió en su ayuda era nada más ni nada menos que Verónica Skvortsova, la ministra de Sanidad de Rusia, quien viajaba a Nueva York en el vuelo para asistir a una conferencia sobre la resistencia a los antibióticos? Podemos estar de acuerdo o no con las políticas del país, pero esto no tiene nada que ver, se trata de una persona salvando a otra, y por eso se merece nuestro respeto. Según explicó la ministra, la pasajera estaba inconsciente y apenas tenía pulso. Ella le practicó primeros auxilios durante media hora hasta que la mujer recobró la conciencia. El Boeing 777 de la compañía rusa Aeroflot se vio obligado a practicar un aterrizaje de emergencia en San Petersburgo, desde donde la mujer fue llevada a un centro hospitalario. Actualmente, no se teme por su vida. Skvortsova, quien antes de ser ministra trabajó como médico, explicó que estos incidentes son comunes en transportes como trenes, autobuses o aviones, y que tienen como origen problemas cardiovasculares. El Partido Liberal Demócrata propone ahora que las autoridades condecoren a Skvortsova con el premio estatal por su erórica intervención, que seguro salvó la vida de esta pasajera. Esta mujer se merece nuestro me gusta por su acto solidario y profesional.